La cifra y pese a las condiciones que enfrenta el país por cuenta de la pandemia es alentadora, el Congreso de la República aprobó un presupuesto de 313,9 billones de pesos como presupuesto para el año 2021, de los cuales 58,6 billones de pesos serán para inversión, una cifra que de acuerdo con el mandatario nacional nunca antes se había visto. Porque sin duda es una vez más el mayor presupuesto que tiene la educación. Pero eso qué quiere decir, ministra María Victoria, que es el presupuesto que va a acelerar la atención integral para la primera infancia en el país con miras a llegar a esos dos millones de niños que nos trazamos en el plan de desarrollo. Entre las prioridades que serán cubiertas por este presupuesto están importantes proyectos para Medellín y el departamento de Antioquia. Pero también gracias a este presupuesto, apreciado gobernador, es como se van a acelerar grandes intervenciones, no solamente lo que corresponde al Metro de Bogotá, lo que corresponderá también al Metro de la 80, lo que corresponderá al túnel Guillermo Gaviria. Iván Duque aseguró que se trata del presupuesto de la reactivación, la equidad y la conectividad, puesto que en los últimos años en temas como recursos para vías terciarias se habían aprobado alrededor de 100 mil millones y para 2021 los dineros para esta materia alcanzan los 650 mil millones. Gracias. Gracias. Gracias.